Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero link en la descripción con 10% de descuento. Habla, hijo del malo. Hola, 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 hola. Compruébalo, eh. Me meto con los cojones. Vale, se oye perfecto. War Boys, me ha parecido hoy y diréis, y esta intro tan rara comprobando si se oye clip pequeño, ingente clip, de lo que pasó el otro día, Nagar, que no vais a poder observar. Peta con la verde, Nick. Pues con cualquiera. Oh, tíos. Vale. Hola, entero, Nick. Hola, 60.000. 66.000. 70.000. Bueno, bueno. Venga, sude póker, vamos a dársela. ¡Hala, soy todo el mapa! ¡Soy todo el mapa! ¡Mira esto! O ya está, lo habéis visto, pero sin embargo no habéis escuchado, porque la voz de Nate no se quiso grabar. Hoy volvemos, va a ser imposible igualar lo mismo, pero Nate, yo qué sé. ¡Hola, Nate! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo te echaba de menos? Buenos días. Tío, la peña, ¿te puedes creer que cuando juego solo en Battle Royale me dice... Esto no es Agar, yo quiero a Nate, ña, ña. Hombre, es que es lo que hay, chaval. Lo que hay. Pues graba más, chavales. Si la culpa es de que no haya más vídeos de Agar es por culpa de Nate, no mía. Sí, hombre. Yo estoy todo el puto... Perdona el señor. Por ahí... De hecho, solo te veo una vez a la semana cuando quieres Agar. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Coyote! ¡Coyotón, tío! ¡Hala! Ojo, Agarbot, Diego, Tlaca. Río, arriba. Santiago. Esos me han matado antes, ¿eh? Cuidado, chiquito. Cuidado. Hostia. Sí, sí. ¡Uf! Pues igual se ha cagado, ¿eh? Se ha cagado, se ha cagado. Y nosotros también. O sea, nada, me piro. Me piro porque va a petar... ¡Gilipollas! Se nos lia. ¡Corre! ¡Uy! Estoy muerto. Y yo. Y yo. ¡Qué chiquitico! Me meto por aquí, pim, pam, pum. ¿Suelo? ¿Bien? ¿Puedes darme todo? Casi me mataste. Puedo. Espera, que lo meto. ¡Vamos! ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Qué generalidad! Con 29, no podía darle más. ¿Qué hacen estos? Bueno, pues nada, gracias. Epiquí. ¿Qué hace? Bueno, nada, pues gracias. Debe estar ahí por tu parte, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Va! 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 Es que nada, nada. Cero, cero por ciento, tío. Vale, 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 Billy. Voy. Buah, qué camino de estrellas. Vale, Madrid. El tío se ha quedado así en espacio. Sigue estando ahí, presente. Venga, para. ¿Cómo agarra a piñar? Dios, arriba. Susto, ¿eh? Hombre, que sí, susto. Que ya vienen. Que vienen a por nosotros, ¿eh? Dios, estamos abajo ya. ¡Eh, eh, eh! ¡Para! Bueno, escúchame. Esa media vuelta para atrás. Esa media vuelta. Es un susto que alegría, ¿eh? Podría haber venido muchísimo, tío. No, no, que vienen. Ya, ya, ya. Pues para arriba, venga. Venga. Vamos para arriba otra vez. Es que para arriba hay poco espacio, ¿eh? Qué bastardos. Nos ven. Nos ven por todos. Sí, 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 hombre. En una de esas, escúchame. Se van a llevar un susto. Un susto no lo llevan nosotros. Ya era hasta acojonado. Está viendo el rey. Bien, bien, bien. A fly. No sé lo que ha pasado. He palmao punto. Es que ha adelantado. Vale, a ver si pelean entre ellos. Pues será bueno, ¿eh? Sería genial. Coño. Buah. Tío, parece que no ganamos juntos. Macho, tenemos tres minutos para abajo. Uy. A mí se me va la olla, ¿eh? Y a mí, a mí. Oye, que se pelean entre ellos. Es muy grande, ¿hola? Nada, nada. Ni con flor, ¿eh? Ni con flor. No, no, no. Uy, huyemos. Corre. No puedo. ¿Por qué no se pelean entre ellos? Qué liado. Qué putos. Pesados, sí. Nada, nada. Somos rapidísimos, tío. Hostia, un cactus. Enorme. Gando la vida es bella. Me he quedado aquí. Esto es un suelo, ¿eh? Parece que no ganamos nada, tío. Qué pesado, tío. Está la verde, está. No, no, la verde a mí me interesa. Respeto, ¿eh? No los veo. Pues nada, pues muchas gracias por los puntos. Vale. No sé, yo creo que hemos salido ganando ahí con las dos verdes que nos han notado, ¿no? Oye, ¿por qué tenemos tan pocos? No lo sé, ¿y por qué van a por nosotros? Venga. Venga, pringado. Le hemos quitado la mitad, Nick. No, pero tenemos muy poquito. Teníamos tres mil de pico, tío. Tres mil de pico. Uf, está a punto de hacerla, ¿eh? Te lo digo. ¿Pero qué? Estamos en un server y que perdemos fútbol. Ya ves, hola. Nos hemos volcado continuamente. Hola, huargo. Venga. Oye, que no hemos muerto un... Venga, aquí, aquí. Sigue el caminito, venga. Ahí vamos. Ya está. Si es cuestión de que nos dejen un ratito... Mira, mira el caminito, mira el caminito. Cuidado. ¡Hala! Me he metido lleno. Madre mía, el caminito. El caminito. Y yo... El caminito era bueno, lo de base a que aparecía yo un padre. Oye, lo de que se vean y no peleen entre ellos es porque nos tienen asco o miedo. Sí, es increíble eso. No la duda. No, no, el camino sí es espectacular, ¿eh? A ver. El cebado. El cebado es increíble, pero la cebada se la he dado a él. Cuando entráis en un server que haya gente así, te das toda la vuelta al mapa siete veces, que no creces, lo mejor es salir por patillas. Es que no, es increíble, ¿eh? Por patinis. Pero que no se han peleado entre ellos, tío. No, no. Si han visto, han dicho, vamos a por Rises y Coyotaco. Coyotón, tío. Coyotón, tío. ¡Ah! ¡Ay, qué cabrón! Eh, hay un botero aquí. Me ha matado el botero. ¿Dónde está el botero? Tiene muchos botos. Con un gorila raro. Hay una de gente aquí espectacular, ¿eh? ¡Ah! Mil. Noveno. Guapao. ¡No! ¡Hala! Conseguí hasta mil por mi propia cuenta. Viene a por mí. Hostia, te aseguro que se la puedo llegar a liar muchísimo a este tío, ¿eh? Vamos, júntate, Alberto. Júntate, por favor. Está llegando papá, ¿eh? Con punteles. ¿Nake? Eh. ¡Para arriba a la derecha! ¡Para arriba a la derecha! ¡Corre! ¡Dame! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Joder! ¡Hola, qué bucada! ¡Ello, mira qué padre soy! ¿Y este? ¡Mira qué bonito! ¡Baaaa! Ahí en medio, madre mía. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Si es que cuando... Abajo derecha. Hay un jadre espectacular. Vale, lo estoy viendo. Hostia, que suena. El más grande que he visto en mi vida. Abajo, abajo. Hay gente, hay gente. ¡Opa! Nick, Nick. Cuidado. Estoy vivo. Puedes buscarte. ¡Apa! Me he buscado, me he buscado ya. ¡Oh, Dios! ¿Qué haces? Vale. Defíndeme. ¿Este pingüino? Vamos, vamos. Cuidado. Abajo, más, más gente. Como los de antes. Voy. Adiós. Para, para, para. Stop. ¡Stop! Que han petado. Han petado. No sé lo que ha pasado. Creo que me han petado. Baja para abajo. Ponte en medio. Adiós. Me gusta, ¿eh? Me gusta lo que haces, Nick. ¡Otra! ¡Otra! ¿Puedo más? Sí que puede, sí. Mira, chiquitilla. ¡Hala! Son dos putos. Vaya puta mierda, tronco. Ahí sí, en vez de dar tuvelo. Hay muchísima gente. Me hubieras dado todo. Que no podían, ¿eh? Que me han tirado una verde. No, ¿cómo que, eh? Matan ya. ¡Oh! ¡Oh! Tómate, matan, cerdo. ¿Ahora qué? Epiconcia, ¿eh? Me he hecho y no pueden. Vale. Pues otra flor. Se la comen. Se la pueden llegar a comer. Pero abajo derecha hay cosas también, ¿eh? Pero, ¿y esto? ¿Esto qué es? ¿Voteros por todos los nons? Mátalos, tío. Yo no puedo evitarlo, tío. Yo no puedo evitarlo. Hola. ¿Pero qué es esto? Eh, abajo pasa. ¿Cómo pete esa? ¡Boh! ¡Ya está! ¡Adiós! Ya estaba hecha. Estaba hecha. ¡Bah! ¡Eh! ¡Eh! Amiguito. ¡Bah! ¿Sabes esto que he jugado me acabo de hacer? Sí, tío. Pero, ¡buah! ¿Cómo se lo han dado, chaval? Arriba he visto cosas, ¿eh? ¡Bah! ¡Bah! Bonita. Oye, me da igual que era primero. Yo me intentaba dar las cosas. Ya ves. Escúpame esto. ¡Bah! ¡Bah! ¡Hala, hala! ¡Padres, padres! ¡No petees! ¡Hala, hala, hala! ¡Adiós! Es el number two. Bueno, y el... Eh... ¿El señor ese tan grande? ¿Qué le pasa? ¿Y el de abajo? ¿El tucán ese? Sigue pa' abajo. Ahí voy. Sigue, 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 sigue. No pares. Uno. Silísimo. Dos. Tres. Bola. Voy. Cuatro. Voy. Voy. ¡Bah! ¡Bah! ¡Ey! Cuidado el bot. O sea, arriba derecha que estábamos arriba derecha. Cruza, cruza por medio, ¿eh? ¿Offlays? ¡Bah! ¡Bah! Es muy grande el fit. Ya, tío, es que no podemos hacer nada. Tipo de bestia es eso. Tiene 20.000. Una de estas a mí me encanta. Yo me oculto, ¿eh? Estamos muertos ya, ¿eh? ¿Qué va? Bueno, cuidado. ¡Hala! ¡Hostia! Igual que el espacio nos revienta, ¿eh? Está parado, es un botero. ¿Cómo que es un botero? Es el botero. Vente conmigo. Tú atento, Ney. Reflejos de adolescente, ¿vale? Eh, me has petado con el verde. Ojalá. Pues dame todo, ¿no? Cuidado, Emma Fly. Vale, lo acabará de piñar la vida entera, Ney. Ya, ya, ya. Y espérate, que se viene. Igual es muy grande, ¿eh? Si ha petado de esa manera, esto es muy grande. ¡Apa! ¡Hala! No quería hacer eso. Veme, me corres, por favor. Yo lo que tengo abajo. Hala. Tengo tres como yo, ¿eh? ¿Qué dices? Oye, por favor. Ah, peta con una verde. ¡Mira la de Boch que hay a la derecha! Es una locura. Es una locura, me estoy quedando loco. ¡Ostras! ¿Le meto un doble? ¿Qué intentas, puto? Tú. ¡Lago! ¡Aaah! ¡Se me ha petado! ¡Se me ha petado! ¡De la hostia, Ney! ¡Tío! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te estás molado? ¡Sí! ¡Se me ha petado la hostia, tío! ¡Hala! Me acaba de dar muchísima rabia. Estamos en el momento en que íbamos a pelear contra los más padres. ¡Hola! Bueno, chavales, está claro que el agar no nos quiere. El creador es el mayor y el de la grandísima que conocemos en nuestra vida. Ha molado que flipas. Ha molado. Es que ha sido la hostia y se apeta el juego. Vaya pena. Bueno, chavales, como siempre, si queréis más vídeos con ella, sabéis que tenéis que apoyar estos vídeos a muerte. Suscribiros todo el mundo, dejar vuestros me gustas y comentarios de cosas que queréis que hagamos. Si es que el jugar normal ya se nos hace fácil. Nos tenéis que poner retos. Ya está. Nos vemos. ¡Ya! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!